Al cielo WSP Bienvenidos Señores promotores lúdicos Vamos a cerrar las fases Vamos a terminar esta actividad Y vamos a traer al público Porque nos vamos a dar los buenos días Aquí está la rotonda Los estamos esperando Acá por el Vamos No nos vamos a dar los comentarios Es el horno de mi Entonces vamos a mirar Que es la gracia Para las artes personas ффasas de la red Que es la gracia Ahora sabes que las leyes Que las lesiones A hints Creo que funcione En un supuesto itto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!